Lo que la gente no entiende es que la cruz no es una cruz, la cruz es un altar. La Biblia dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. We have been lied to. The seed of the serpent, la simiente de Satanás, is alive today. Está viva hasta el día de hoy. A manera de introducción, me gustaría empezar diciendo que en el sistema en el cual vivimos hoy, el sistema geopolítico, el sistema de las naciones de la tierra, los presidentes, gobernadores, etc., nos han engañado. We have been lied to. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Dónde se encuentra Dios en este tiempo de pandemia, de tanto misterio, de tanto terror en este tiempo de pandemia? El libro de Génesis, los que saben Biblia entienden que nunca fue escrito de una manera literal. Los que entienden filología, los que entienden lexema, morfemas, y los que entienden escrituras a nivel profundo, saben que desde que la Biblia empieza hasta que termina, lo que tenemos es una guerra de simiente y una guerra de altares. Por allí, por allí, por allí, por allí, todos sabemos la historia, pero el problema es que nos la vendieron literal. Los que saben Biblia, los rabinos entienden que allí hubo una guerra de simientes. No se extraña que los humanos en la Biblia son comparados con árboles. Dios le dice a Adán, no comas de aquel árbol Porque el día que de él comieses, ciertamente morirás Ciertamente morirás Pero Dios no estaba hablando de un árbol literal Dios estaba hablando de una simiente De una simiente Porque para que un árbol crezca, primero tiene que haber una semilla Por eso es que el apóstol Pablo dice Que Cristo a quien socorre, o la sangre de Cristo a quien socorre Es a la descendencia de Abraham, no a la de los ángeles Por allí, por el capítulo 6 del libro de Génesis La Biblia dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales Con las hijas de los hombres Por eso viene el diluvio con Noé Pero cosa extraña Que esa descendencia, luego del diluvio No fue terminada Porque vemos a Goliath Y vemos a los gigantes de la tierra Que tenían seis dedos en cada mano Y seis en cada pie Pero ahora yéndonos a las escrituras Quiero compartir algo que creo Que nos va a bendecir de una manera muy especial El libro de primera de Samuel Capítulo 2, verso 12 Dice de la siguiente manera Tome nota de la palabra Belial Y no conocían al Dios Altísimo Cuando nos vamos a las concordancias Y cuando nos vamos a los escritos originales Encontramos que Belial No es nada más ni menos que un nombre para Satanás En el Antiguo Testamento O en la Biblia Hebrea Por eso es que Segunda de Corintios Desata un misterio El apóstol Pablo El hombre más entendido de la Biblia Porque se dice que del Antiguo Testamento Fue el rey Salomón Pero del Nuevo Testamento Fue el apóstol Pablo Dice Segunda de Corintios 6, 15 ¿Y qué? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Se está hablando de simientes Se está hablando de una guerra de altares Porque dependiendo del altar Que somos nosotros Entonces será la vida en que viviremos La gente habla de el Golgota La gente habla de la cruz Pero lo que la gente no entiende Es que la cruz no es una cruz La cruz es un altar Porque donde se ofrecen sacrificios Es en los altares Cristo fue crucificado A modo de altar Para dar a luz A la iglesia En sombra de lo que hizo Adán Que dice la Biblia Que cayó en un sueño profundo Y sale la idoneidad Y sale la idoneidad Que es Eva Y la idoneidad de Cristo Es la iglesia Dice la parábola del trigo Y de la cizaña Y aquí me quiero centrar Para dejarte con este misterio Les refirió otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante a un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció también La cizaña Los hijos De Belial Vinieron entonces Los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste buena semilla En tu campo? ¿De dónde? Pues Tienes Cizaña Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Un enemigo Satanás Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayemos Y la arranquemos? Él les dijo No No sea Que al arrancar La cizaña Los hijos De las tinieblas Arranquéis También Bien Con ella El trigo Verso 30 Dejad crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré A los Segadores Recoged Primero la cizaña Y atadla En manojos Para quemarla Pero recoged Al trigo En mi granero Que cosa extraña Que el trigo Y la cizaña Son semejantes Que el trigo Y la cizaña Son semejantes Lo que quiere decir Que también Los hijos del diablo Son semejantes A los hijos De luz Por eso Cristo dice Que no arranquéis La cizaña Porque la descendencia Que salió Del génesis Capítulo 6 Fue semejante A la descendencia De los hombres Y para dejarte Con esto Mi amado hermano La Biblia dice Cuando Dios Saca a Caín De su santidad Cuando Dios Saca A Caín De lo más grande Que haya Habido En esta tierra Dice Que la tierra Caín Le produciría Espinos Subraya La palabra Espinos Porque lo que voy A decir ahora Es muy fuerte Dice Segunda De Samuel Capítulo 23 Versos 6 Y 7 Más Los impíos Los hijos De Belial O los hijos Del diablo Serán Todos ellos Como espinos Arrancados Voy a repetir Más Los impíos Serán Serán Todos ellos Como espinos Arrancados Los cuales Nadie Toma Con la mano Por eso el apóstol Pablo habla En Efesios Capítulo 6 Verso 10 En adelante De la armadura De Dios Porque a los hijos De Belial Tú no puedes Atacarlo Con las manos Vacías Sino que El que quiere Tocarlos A los hijos De Belial Se arma De hierro De la armadura De Dios Y de hasta De lanza Y son del todo Quemados En su lugar Cuando la palabra Dice Y son del todo Quemados En su lugar Se está refiriendo Al mismo infierno Por eso la Biblia Habla de predestinación Romanos Por eso habla La Biblia De cosas muy ocultas Porque es una guerra De semillas De altares De donde El espíritu sale Dice El rey Salomón También allí vuelve Parece que hay Una descendencia Que salió No del cielo Y allí volverá Y allá será Quemada Eternamente Que cosa extraña Que la cabeza De todo esto El que tiene La supuesta Vacuna O el que tiene La supuesta Solución Es una persona Que jamás Estudió medicina Es una persona Que jamás Estudió biología Sino que es una persona Que tiene mucho dinero Y es prácticamente El dueño de la ciencia Shalom El dueño de la ciencia